¡Ey! ¡Ya que no sabes que murió! ¡Maya Colama! ¡Amores! ¡Rolvidos! ¡Comercializadora! ¡Maya Colama! Sabes que te amo, mi amor solamente a ti Este bonito, lata por tu amor Mi chiquita, ¿y la? ¿Por qué te pones así? Tan celosita, si solo soy para ti Son tus celos, no es que quise sentir Yo soy tan feliz, no quise amar conmigo Son tus celos, no es que quise jurar Yo soy tan feliz, no quise amar conmigo Ay, mi corazón, mi corazón solo eres tú Mi chiquita linda, si me faltarás no viviré Ay, mi corazón, mi corazón solo eres tú Mi chiquita linda, si me faltarás no viviré Mi chiquita linda, ¿por qué te pones tan celosita? Si sabes que mi amor es solo para ti Desde mi corazón, nace esta canción Fernando Córdoba Arquínez, en Panamá Arquínez, en Panamá Este bonito, lata por tu amor Mi chiquita linda, ¿por qué te pones así? Tan celosita, si solo soy para ti Son tus celos, no es que quise sentir Yo soy tan feliz, no quise amar conmigo Son tus celos, no es que quise jurar Yo soy tan feliz, no quise amar conmigo Ay, mi corazón, mi corazón solo eres tú Mi chiquita linda, si me faltarás no viviré Ay, mi corazón, mi corazón solo eres tú Mi chiquita linda, si me faltarás no viviré Rojas producciones Ay, mi corazón, mi corazón solo eres tú Mi chiquita linda, si me faltarás no viviré Ay, mi corazón, mi corazón solo eres tú Mi chiquita linda, si me faltarás no viviré Estudios, nervios y viola Ay, mi corazón, mi corazón solo석 Ay, mi corazón, mi corazón s SMOMP Ay, mi corazón, mi corazón, mi corazón tool ¡Suscríbete!